Oigan, ¿puedo ir a cazar con ustedes? Eh... Mira, pequeñín, no creo que puedas seguirle el ritmo a los grandes cazadores. ¿Qué estás insinuando? ¿Que soy muy pequeño para ir a cazar o qué? No, solo que pensamos que la última vez que viniste con nosotros no te fue tan bien. ¿Qué, qué? La vez pasada, un conejo te hizo correr. ¡Eso nunca pasó! Bueno, si tú insistes, tendrás que hacer el conejito test para probar que eres apto. ¿El qué? Solo tienes que ir y dar un vistazo a eso. ¿Eh? Y no pasó el test.